¿Cuál de estos escritores no nació en Buenos Aires, sede del Mundial FIFA en 1978? ¿Contra quién van a jugar? Y contra Martín ahora, ¿no? Sí, vamos, sí, así. Para que no se... Para testear, ¿viste? Para que no cuesta. Para nobles, tiene que decir. Quien no nació en Buenos Aires. Quien no nació en Buenos Aires. No hagan deducciones, recuerden que tiene que elegir el jurado. Y es Fontana Rosa, ¿no? No, digamos. No nació, no nació en Rosario. Sí, sí, sería un negro. Es increíble que llegamos a piviar en esto. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Respuesta D. Respuesta D, Martín. Obviamente coincido con ellos. El que no nació en Buenos Aires, para mí es Roberto Fontana Rosa. Nueva coincidencia y la respuesta... La respuesta es correcta. Los ocho escalones. Camino al Mundial. De lunes a viernes, por National Geographic.